Estamos con Leo Gabriel, organizador del torneo Copa de la Patria que se va a llevar a cabo el 26 de mayo. Leo, ¿qué nos podés contar acerca del torneo que va a realizar acá en Rosario? Bueno, este es un torneo que se va a dar por primera vez, es su primera edición. El torneo denominado Copa de la Patria es un torneo que apunta a ser uno de los más grandes de la región, apunta a ser un mega evento. Es un torneo que va apuntado siempre al atleta, hecho por atleta, porque de hecho yo soy atleta, atleta de este sindicato, como siempre lo digo orgullosamente. Este torneo apunta a reunir la mayor cantidad de atletas y calidad de atletas posible y marcar un hito en la historia de Rosario como ya lo fue en las épocas del 80 y del 90. Se espera una gran cantidad de participantes por los Jaspers e Incriptos que tenemos hasta el momento y va a ser la vuelta de un grande dentro de la ciudad de Rosario y del país como es Víctor Hugo Hernández, alias Leonel Hernández, Leo Hernández, el mata gigante, que ya tiene varios, no solamente torneos encima, sino que aparte ha competido en torneos altamente calificados a nivel nacional e internacional y hasta ha llegado a competir en un Arnold Classic en Brasil, poniéndose a la altura de los grandes profesionales del mundo, obviamente el mundo del culturismo. Y este torneo, decime, ¿en dónde se va a llevar a cabo? El torneo va a realizarse en el Club Amistad y Unión, cito, en calle Marcos Paz 5450, la ciudad de Rosario. El horario arranca a las 11 de la mañana hasta las 15 del horario de la inscripción. Va a haber un break donde se van a realizar la preselección de cada categoría y el armado de las categorías para darle inicio al torneo a las 17 horas. ¿Cómo se dividen las categorías? O sea, ¿quiénes se pueden inscribir al torneo? No, puede inscribirse cualquiera que esté en condiciones de hacerlo o que su entrenador vea que está en condiciones de hacerlo. Nosotros no discriminamos a nadie que quiera venir a competir si hay parámetros. Categorías hay muchas, hay bastante. La reglamentación la pone FAM, que es la Federación Argentina de Emoculación, es la federación más grande del país y es la que congrega internacionalmente a IFBB, que es también la más grande a nivel mundial. Categorías va a haber en un principio, categoría de culturismo clásico, culturismo tradicional, menphysic, categoría junior, cadetes, promocionales, womenphysic, wellness, después va a haber body fitness y categoría bikini. ¿Y en dónde se pueden inscribir? Bien, el horario de inscripción es ahí mismo en el club y el mismo día en el club, si bien hay un mail para hacer una preinscripción que es gabrielipj.com.ar, que es mi mail particular, los preinscriptos lo que tienen la posibilidad ya es de ir sabiendo que cuando vienen solamente tienen que presentar su documento y no hacer toda la ficha afiliatoria completa. Muy bien, muchísimas gracias, Leo. No, gracias a ustedes por estar siempre al lado de nosotros, al lado de este deporte, de esta disciplina que estamos esperando, ahora la evaluación del COI, que es el Comité Olímpico Internacional, para ver si se la declara Deporte Olímpico, que ese sería ya el gran logro del culturismo a nivel mundial. Estamos con Víctor Leonel Hernández, competidor de físico, culturismo y fitness, que va a competir en la Copa de la Patria, que se va a realizar el 26 de mayo en Rosario. Leo, ¿cómo te sentís para esa fecha? Sí, es muy motivado. La verdad que vengo preparándome de noviembre del año pasado y, bueno, ajustando ahora lo último que queda para llegar al 100. Así que muy bien me siento. Bueno, ya sos un competidor experimentado en esta disciplina, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés contar sobre ello? Sí, ya vengo compitiendo del 2016, la cual me fui al Arnold Classic, ganando el pasaje para irme a competir afuera. Después fui a competir a España, al mundial. Ahí en los 10 mejores quedé quinto. Así que sí, experimentando lugares nuevos, midiéndome con gente, muchas competencias. Así que, bueno, vengo bien. Dentro de todo, todo a pulmón, pero vengo bien, con ganas. Sabemos que es buena disciplina, que hay que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Cuánto vos le dedicas más o menos por día a tu entrenamiento y a tu preparación? Y yo de entrenamiento tengo dos horas por día y, en realidad, es las 24 horas estar por el tema de la comida. O sea, cuando uno está preparándose para competir, es la dieta lo principal. Así que tengo las 24 horas cocinar, todo pesado, nada permitido. Así que, pero bueno, es la vida que uno eligió y contento por los logros que voy cosechando también. Estás representando al gimnasio del campo de deporte del Sindicato Empleado de Comercio, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Ahora estoy representando al sindicato, así que con más ganas todavía de darle un triunfo al sindicato.